El tema de Cubarsi, que sopla hoy 17 velas, o sea, un día después de firmar enseguida una actuación de auténtico mariscal en el campo. Artículo firmado por Joan Poqui, el central fue el mejor en el paso y confirmó lo que el club desde hace tiempo, que puede ser un central de referencia. O sea que, muy buen papel de Cubarsi. A mí me gustó mucho ayer el central catalán. La verdad es que debutó el otro día, jugó con la solvencia de la autoridad de un veterano, fue sustituido en el minuto 81. Como ha dicho Ferran, lógicamente no podemos dar una carga de partidos tan género a chicos que están aún empezando, porque después se rompen y pasa lo que pasa. Así que, ya ha habido experiencias. Así que, hay que tener bastante control, gestión con estos jugadores. Villarreal lo voló en Copa. No, debutó en el campo de segunda, con el Unionistas. No me salía el nombre. Contra el Unionistas de Salamanca hizo un gran papel saliendo en la segunda mitad en un partido que se presentó, costó de arrancar. De hecho, empezó perdiendo el Barça y tuvieron que remontar y no era un día fácil para salir, porque son esos partidos que siempre son un poco trampa. Y ayer era un partido que implicaba, yo creo, que mucha exigencia. El campo del Betis siempre es muy complicado. Y, en cambio, yo creo que las sensaciones fueron muy buenas. Y sí que da a entender que estamos ante un jugador que, si se cuida y se mantiene, se sube el nivel, el peldaño, puede tener un peso muy importante en el futuro del Barça y en la defensa. Una defensa que está llena de nombres importantes, con Araujo siendo el auténtico líder. Jules Koundé, que esta temporada quizá no está siendo el Jules del año pasado, pero que es un nombre con peso. Por ejemplo, Íñigo Martínez, que ha llegado de Bilbao, un jugador experimentado que sabe muy bien y se adaptó muy bien, lástima, de las lesiones en los primeros partidos con el Barça. Cristensen, que el año pasado fue un jugador clave que nadie esperaba que fuera el jugador tan importante que acabó siendo. Y, pues llega a Kubarczyk, que solo tiene 17 años, los cumple hoy, precisamente. Y que, bueno, poco a poco puede ir entrando en las rotaciones. Y va a ser, sin duda, bueno, pues lo que digo, un nombre a seguir y veremos cómo se desarrolla. No podemos tampoco tirar aquí, tirarnos el triple de que va a ser el mejor central del mundo, porque acaba de empezar, pero sin duda que promete muchas cosas. Y a mí Kubarczyk ayer me gustó muchísimo. Muy seguro, como dice aquí Joan Poqui, en el uno contra uno o en todos bien mano a mano al contraataque. Y, claro, a ver, es que al final 93%, por ejemplo, en pases. Desde el perfil izquierdo, una defensa que en ataque cerraba con tres por la subida de Valde. Claro, es que jugar con los laterales tan ofensivos en la contra de los centrales muchas veces quedan muy expuestos. Y ayer Kubarczyk, en los momentos clave, creo que cerró de la mejor manera posible, sin duda alguna.